Hola a nuestra linda comunidad de Aiki, hoy en este programa de comadreando entre cuarentonas Y subiendo, les vamos a hablar de lo orgullosas que se tienen que sentir de su buena apariencia Y les vamos a dar como algunos tips que nos sirvieron a nosotras o que utilizamos nosotras Como para que esto que están trabajando de su interior se vea reflejado en su apariencia exterior Y que pueden hacer como para verse más lindas, eso las vas a sentir empoderadas, las vas a sentir muy bien con ustedes mismas Y acá estamos con Sosa Hola, ¿cómo están? Hola, Denise Yo soy Denise Leyendo Fíjense que lo que hablamos en un programa anterior es bien importante Yo siento que para esto las afirmaciones son básicas Las afirmaciones como nos hablamos a nosotras es básica Eso es una de las cosas más importantes que hay Aunque nos veamos físicamente, nos queramos ver espectaculares según nosotras Si constantemente nos estamos diciendo cosas negativas o cosas feas Pues eso se va también a permear a nuestra apariencia Y me parece que es muy importante, por ejemplo, que nosotras nos veamos bien desde nuestro envase también Porque es algo que nos va a empoderar también Mi mamá tiene 70 y piquito Y yo la veo que ahora en contingencia Ella cuando se baña se lava el pelo y se peina Y no tiene que salir a ningún lado, no sale ni a la puerta Se queda en su casa, hace las cosas, las tareas de doméstica Todo lo que nos está pasando a todos nosotros en esta época Y yo una vez le dije, mami que linda que estás, te peinaste Y me dijo, sí, 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 me estoy peinando todos los días Porque me veo bien Sí Es que hay que arreglarse para una Exacto, exacto Pero más allá de que tengamos que arreglarnos para una y no para los demás Esta sensación de me veo bien al espejo Por más que no tenga nada que hacer, me peino No hay que ir al salón Me peino como puedo Hoy en YouTube hay tutoriales para hacerte lo que se te ocurra Y son todos gratis No hay como ninguna, nada para que No hay una limitación Nada, cero Entonces como que esta postura de, bueno, ¿sabes qué? Me levanto, me lavo bien la cara Nosotras tenemos como células muertas En la primer capita de la piel Que necesitamos que se vayan para que las células Que están más adentro Empiece en la célula madre, empiece a generar células nuevas Y se nos vea como la piel más radiante Sí Aunque a partir de los 40 ya generamos muchas menos Sí Pero Pero igual, si nosotros tenemos nuestro proceso todas las mañanas Insisto, acá no hay que tener dinero Nos podemos lavar la cara con un buen jabón Hay un montón de cosas que son caseras Que dan muchísimo resultado Sí Pero toda la mañana lavarnos bien la cara Ponernos nuestra cremita Esfoliarnos con un cepillito O con una cremita también No todos los días esfoliarnos Porque si tenemos la piel sensible Nos puede lastimar Pero como que desde que nos levantamos a la mañana Como decía Sasa Mirarnos al espejo Y en vez de decir Estoy cada día más vieja Tengo cinco arrugas más acá Tres acá Y el cuello ni me lo miro En vez de conectarnos con esa frecuencia Si no, mirarme a la mañana Yo esta semana me estuve levantando a la mañana Y dije La verdad estoy bárbara ¡Qué bueno! Y sí me lo creía ¡Qué bueno! Como que la verdad es que estoy bárbara Y en el cajón donde guardo las pavadas Que guardo Encontré un masajeadorcito redondito facial Y me lo empecé a pasar Es una papacho Es una papacho Y dije ¿Sabes qué? Me voy a dedicar todas las mañanas A darme como un minito De mí para mí Yo sabes que hice en esta contingencia Me puse a ver tutoriales Bueno, no son tutoriales Pero son No sé cómo se llamen Pero es para hacerte masajes Tú mismo en la cara Para las ojeras ¿No? Y bueno Los asiáticos ¿No? Coreanos, japoneses No sé Tienen como esta fama De que cuidan mucho la piel Y que se ven La verdad es que se ven espectaculares Sobre todo las coreanas ¡Qué bárbaras! ¿No? Entonces me puse a ver tutoriales de coreanos Ah, sí, sí, sí Y a darte Me empecé a dar mis masajes Como dicen ahí Y la verdad Sí se siente uno diferente Te ves diferente No sé si es por el apapacho O si realmente funcionan los masajes ¿No? Claro Es un momento de ti contigo También hay algo que está muy de moda Que yo todavía no lo hice Pero que dicen Que es muy bueno Que es el yoga facial Ah, sí Sí, 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 sí Eso es como hacer ejercicio Con el cuerpo Pero con la cara Claro, claro Porque con la edad Se tiende a perder el músculo Pero claro Y la cara Son puros músculos O sea, si los conozco Los músculos Los orbiculares No sé Entonces Está trabajando esos músculos Para que sigan teniendo Esa masa muscular Que dan volumen a la cara Y no se empiece a caer Claro, claro, claro Esos también son muy buenos La verdad Y hay muchos en YouTube Podríamos Te podrías hacer algo Acá en Nike Sí Como para poner un yoga facial En este momento de contingencia Para que las mujeres Lo vamos a buscar Claro, claro, claro Claro Que puedan conectarse Con esa parte Digámosle superficial Pero que no es superficial No Porque tiene que Claro Nos suma a nuestra parte De sentirnos bien Con nosotras mismas Es parte de cuidarnos Y querernos Claro La verdad O sea Si te quieres Te cuidas Sí Cuando veas Que te empiezas a descuidar Es que qué te está pasando O sea Dónde está tu amor Claro Desde lo que comes Pues sí Yo digo Están las nutriólogas Que también Ahora si no quieres invertir También hay No te creas tampoco Todo lo que dicen en internet ¿No? Porque hay mucha Información que confunden Esa parte de la nutrición Yo sí recomiendo Sí consultar nutriólogos Que creo que ahorita Debe haber varios Que estén ofreciendo Su servicio online ¿No? Mira Yo estoy en un A mí me encantan los retos Estos retos Que los alma Estos retos Que los alma Los mismos nutriólogos Y que son grupos Entonces Por ejemplo Yo estoy pagando Ahora estoy en un reto keto Que es un tipo de alimentación A base de grasas Que no la hago todo el tiempo Porque me encanta la fruta Me encanta el pan Me encantan los pasteles Si no hay carbohidratos No, 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 no Claro Entonces como que sí trato De balancear Y de no estar en carencia No es que no puedo Esto no No Hago dos semanas una Una semana otra Otra semana no hago nada Y me como todo lo que se me antoja Como que trato De estar en congruencia Y feliz conmigo misma Hoy se me antoja Comerme un pastel Y me lo como Ahora me metí en un reto Y ya no me lo como ¿No? Y siempre estoy más o menos En el mismo peso Más o menos Y esto es una nutrióloga Que debe haber miles Que la saqué de Instagram Y que me salió 300 pesos El reto de dos semanas Sí Entonces es un grupo de gente Que estamos Que participamos Un grupo Ella te da la dieta Especialmente Que es para lo que necesitas tú Depende a tu edad A tu cuerpo A tu masa corporal Y demás Y estamos como acompañados Con una profesional Porque en lo que es la alimentación Ahí sí No podemos hacer como cosas Fíjate que nosotros Estamos planeando Sí hacer un tipo reto Pero de 30 días De nutrición Sanar emociones Para perder peso O sea Para regresar A un peso saludable Que sí Estamos pensando Como participación De nutriólogos Y entrenadores Claro Sanadores De emociones Hacer algo integral Por 30 días De hecho Claro Porque la gente Estamos en ese proyecto La gente que tiene Mucho, mucho sobrepeso Con dejar de tragar No es suficiente Porque ahí hay un agujero emocional Que estamos llenando A través de la comida Queremos hacer algo integral Ah, qué padre Estamos en esa planeación De hecho Y yo algo que sí Como decía Denise Cuando se trata de nutrición Sí buscar un profesional Sí Sí Porque es nuestra salud Pareciera que no Pero es súper importante También ver cuánta proteína Estamos consumiendo Porque muchas glándulas Dependen de las proteínas Entonces para no generar Un problema ya metabólico ¿No? Que es lo que no Lo que le queremos huir Claro Es sí guiarnos Por un buen profesionista Los minerales Sí Que era lo que platicábamos El otro día Los minerales básicos Claro Básicos De verdad que hay gente Que como a mí me empezó a pasar Que de repente Empecé a tener como calambres O sea En las piezas Ese ejercicio Y me quedaba ahí En el calambre Sufriendo Y la verdad es que me faltaba potasio O sea Si sale en mi estudio de sangre Te falta potasio Claro Sí Es importante que ellas Estén acompañadas Que uno no se meta en algo que Yo conozco un caso De una señora Que se tomó unas pastillas Para adelgazar De la nuez De no sé dónde De no sé cuánto Y no sé por dónde Y no sé tampoco Quién se la vendió Y casi se muere Sí Y también hay personas que La proteína La proteína para el músculo No Entonces le metes demasiada proteína Y tus riñones Empiezan a sufrir Claro Entonces hay que tener mucho cuidado Con la alimentación Eso sí no nos vamos a meter A dar consejos La verdad No Sí es importante Pero sí podemos invitar a Chuz Sí A ella también Que Chuz es como que sabe muchísimo De nutrición Y sabe mucho como de todas las comidas Que hay que comer Todo lo que necesitamos Y está en el tema ayurvédico Exacto Y ella también está Es cuarentona y subiendo Entonces sí vio los cambios En su cuerpo Vio que bien se siente Entonces sí la podríamos invitar Estamos también planeando Invitar a un médico sistémico Que maneja todo esto integral Para que ustedes puedan tener Más información Claro Estamos en todos esos proyectos Claro Lo que sí les podemos recomendar Es hacer ejercicio Eso es básico Sí Si quieren sentir bien Y se quieren ver bien Hagan ejercicio El que les acomode El que les guste Que lo disfruten Eso es bien importante El goce de hacer ejercicio Sí Y aparte las hormonas Que se generan Cuando uno hace ejercicio Sí te pone Hacer ejercicio Te pone de buenas Y además cada cuerpo necesita O le caen bien Diferentes cosas Claro ¿No? Porque también invitaríamos Un entrenador Sí Pero acá me parece Que lo importante Para que se lleven Es que escuchen a su cuerpo Exactamente Porque a veces Muchas veces En los entrenamientos Yo hago La verdad Yo voy al gimnasio Pero hoy el gimnasio Está cerrado desde abril O sea que Hace todos estos meses Que no voy al gimnasio Porque está cerrado Entonces hago entrenamientos Gratis por YouTube Tengo inclusive La app del gimnasio Pero la verdad Es que ni me meto Porque no lo necesito Hago entrenamientos Con una española Que es gratis Que está en YouTube Ah, sí la he visto Sí la he visto Que Patrick Jordán Se llama Bueno, esa chica Hace un entrenamiento Fuerte Pero tranquilito A mí no me encanta saltar Ella no salta Bueno, se puede elegir Y lo que me encanta Es que son 10 minutos Entonces digo Bueno, hoy tengo O de 8 minutos Claro, hoy tengo media hora Hago media hora Hoy tengo 10 minutos Hago 10 minutos Hoy tengo una hora y media Hago una hora y media Pero muchas veces El entrenador te dice Y dame más Y dame más O la loca esta Que sale en el TikTok Que grita Sonríe Sonríe Que es empatidísima Casi Casi Empatidísima Pero claro En realidad Acá lo que tú Te tienes que dar cuenta Es que tú tienes Que escuchar a tu cuerpo Entonces por más Que haya un otro Que te diga Dame más Dame más No, no A ver ¿Cuánto necesito yo Para no lastimarme? Sí Por ejemplo Hay gente que le cae Súper bien el pilates Por ejemplo A mí no me cae el pilates Y mi cuerpo me decía No Ese no Ese no Ese no Dije bueno Y sí No me sentía bien A lo mejor yo estaba Seguramente yo estaba Haciendo algo mal Pero vamos Mi cuerpo no se acomodó Al pilates Entonces definitivamente Para mí no Claro La yoga Es una Es una disciplina Que yo siento Bueno Y también es Hay goce en la yoga Es algo que sí Cuando la hago La gozo Entonces Ese sí Es para todas edades Para todos sabores Colores Aunque pareciera que no No se trata de hacer Acrobacias Ni pararse de manos Ni nada de eso Hay muchos tipos de yoga Claro Y acá Lo importante es que Cada quien Encuentre Lo que la conecta Lo que la hace feliz Lo que después La deja de buenas Lo que después No la deja rota Porque sí está bueno Que está padre Que duele un poco el músculo Quiere decir que uno Lo trabajó Pero no está padre Que al otro día No te puedas mover Entonces siempre Hazte el ejercicio Que más te acomode Que más te encanta Prueba todo Prueba la yoga Prueba el pilates Prueba la que sale La que salta menos La que salta un poquito más La que no salta Prueba todo O camina O camina Caminar es excelente ejercicio Claro Porque hay veces La excusa perfecta Es no tengo lana Bueno acá esa excusa No sirve Porque en YouTube Está todo gratis Y salir afuera A caminar A respirar en conciencia A empezar a mirar A empezar a disfrutar De que Cómo están los pajaritos hoy Hay menos gente en la calle Hay menos smoke Los árboles están divinos Esto que esté lloviendo Que estemos en época de lluvia Hace que el aire se vea más claro Sí Que no se vea como esta nube de polvo Que vemos siempre Entonces que el ejercicio Te acompañe Y te ayude a conectarte Con todo lo bueno Que estamos viendo Y también nos vamos a Nos vamos a dar cuenta Como qué nos decimos Las excusas ¿No? El ay no tengo tiempo Es que no tengo dinero Ay es que después Al ratito Empezamos y ya pasó el día Y no hicimos nada Claro Claro Sí las excusas son tremendas Para la gine Yo también me escucho mucho No tengo tiempo Sí Por eso me gustó Esta española Porque digo A ver Diez minutos tengo Entonces por ahí Ya después Cuando me desocupo Me pongo a hacer Diez minutos más Porque ya se genera endorfinas Ya me puse buenas Y ya como que A mí me da la sensación Que cuanto más ejercicio hago Más ganas me dan De hacer más ejercicio El tema es cuando pasamos Mucho tiempo sin hacer ejercicio Sin hacer ejercicio es un problema Sí Bueno por lo menos Tres o cuatro veces a la semana Suficiente No tiene que ser diario No 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 Siempre escuchando tu cuerpo Sí Hoy tengo ganas de hacer ejercicio Hoy lo voy a hacer Y bueno y al principio Para que esto se genere Como un hábito Si como ponerte Bueno ya Lo voy a hacer Como esta perseverancia De la que hablábamos En alguno de los otros programas Claro Como que bueno Lo voy a hacer Porque sé que a mí Después me va a ser bien Así es Y después de hacer ejercicio Siéntanse Van a ver Como uno se siente Súper bien Súper animada Fuerte ¿No? Como que nada te para Sí Me siento Después de que hago ejercicio Sí Porque liberamos Y cuando no hago ejercicio A veces Y digo Como que me cuesta trabajo Claro 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 Otra cosa Que es súper importante Y que sí De verdad Esa la recomiendo así Meditar Y está súper comprobado Y no solamente Lo digo yo Lo decimos Muchísimas Muchísimos Personajes De este Esta Disciplina ¿No? Meditar Alarga Los telómeros De los cromosomas Lo que significa Que alarga tu vida Y tu bienestar Tu salud ¿Sí? No solo Joe Dispenza Lo dice Deepak Chopra Lo dice Está comprobado Científicamente De verdad Meditar Es un regalo Que le das A tu cuerpo A tu espíritu A tu mente Te pone de buena A todo tu ser Te cambia la vida Si tú meditas Y no sientes ningún cambio No te desanimes Persiste Sigue insistiendo Sí Y lo vas a llegar a sentir Sí Y al principio Que esto ya también Lo comentábamos Busca una guía En la meditación Una guía auditiva Una guía visual Depende cual sea Con eso puedes Sí Con eso puedes Hecha para pensar Claro Se sube a la calecita Y tú no tienes Que pelear con eso Solamente te bajas Dejas que ese pensamiento Pase Fluya Fluya Y que venga otro O quedarse Pero para poder meditar En un silencio profundo Primero se tiene que Generar el hábito Y tienen que empezar A meditar A través de una guía Sí Las guiadas Mindfulness Les ayuda mucho Claro Hay gente Que le gusta más Las que son en silencio Absoluto silencio Que no se trata De enfocarse En estar en la mente En blanco No es eso Son momentos De silencio Que se dan No es todo al tiempo En silencio Para que no se frustren Esto es lo mismo Que el ejercicio Como que cada uno Tiene que encontrar Cuál es la que La que te acomoda La que te acomoda Yo amo por ejemplo Las meditaciones Activas Las que son Con respiraciones Como las que Enseñó acá Sean Que también Yoga hace ese Claro A mí esas meditaciones Las que son como Estar enfocada Porque me ayuda mucho Estar enfocada En la meditación En una meditación En una respiración fuerte En una respiración dinámica Entonces a mí Esa me fascina La respiración Y también me encanta La de la glándula Sí, claro A mí la que me queda Son las de los mantras ¿No? Ah La trascendental Tiene mantra La de sonido primordial Tiene mantra Y también Nam Yoga Utiliza mantras Y movimientos de cuerpo Claro Que también ayuda A conectar Entonces hay muchísima Variedad de meditaciones Que les pueden servir Elijan cuál Les queda bien Prueben Prueben Dense el gusto De probar Y sobre todo Se van a dar cuenta Que La que es para ustedes Es después de meditar Van a sentir Diferencia De bienestar O sea Se van a sentir Súper bien Claro Y ahí se van a dar cuenta Que esta es la que les queda Y acá no hay excusa En que no tengo tiempo Porque son cinco minutos Por reloj Sí Y lo ideal es Cuando se despiertan Digo Hay unos que piden Veinte minutos ¿No? Sí, sí, sí Pero con cinco Claro Ya es toda la diferencia Y lo ideal Bueno Lo mejor La mejor recomendación Para que no se les pase el día Es En cuanto te despiertas Vas al baño Meditas Eso es lo más fácil A ti te acomoda A la mañana Sí A mí me acomoda Mejor a la noche Y es que a mí en la noche Lo que me pasa Es que me pone pila Entonces no me puedo dormir Claro A mí no A mí me centra A mí me centra Y me acomoda Como de las cosas Durante el día Como que me conecta rico Para después hacerme afirmación Antes de irme a dormir Y ya dormirme como tranquila Y descansar mejor Sí, hay gente que le funciona Muy bien así Sí, sí, sí Muchas veces también En un momento Las hacía como después de almorzar Como a la mitad del día Que era el momentito A mí que me quedaba libre Entonces ahí como que A la mitad del día Me acomodaba Tener como mi momento De meditación Fíjate que en Nike En Nike Wellness Center Tenemos meditaciones De diferentes tipos Los sábados Todos los sábados A las 12 Hay una meditación Ahorita ya hay diferentes Terapeutas Guiando las meditaciones Y también se pueden pedir Organizamos también Meditaciones Tanto para escuelas Como para empresas ¿No? Ya cuando abran O también en online Lo estamos dando Para empresas todavía Claro, claro Entonces sí lo pueden encontrar En Nike Sí, sí Lo pueden encontrar en Nike Pero Es bien importante No autosabotearnos Con la excusa Del tiempo Yo no puedo conectarme Ay, es que no me puedo Poner mi mente en blanco Ay, siempre O sea Sí, no seamos tan Podemos encontrar Claro Y no seamos tan rígidos Con nosotras mismas De eso se trata Claro Como que sí Yo no puedo poner mi mente en blanco Bueno, está bien No la pongo en blanco Los 10 minutos Que estoy meditando Por ahí la puse en blanco Dos minutos Ya te sirvió Así es Es más Aún con las guiadas Hay momentos que te dan Esos espacios de silencio Sí, sí Aunque te estén guiando De repente Ay, ya no oí lo que dijo Es que te tuviste ese momento de silencio Claro, claro, claro Entonces la meditación Yo una vez cuando Hace muchos años Cuando todavía vivía en la Argentina Yo hace 10 años Que yo acabo de hacer 11 Me fui a un spa Con unas amigas Y eran Eran como Cápsulas Que te metías Toda adentro Con agua Del mar muerto Ah, sí, sí, sí Sí, cómo no Con agua del mar muerto La cuestión es que Te tenías que meter Yo ya meditaba En esa época Ya decía estas cosas, ¿no? Entonces ya estaba como preparada Entonces eran como Estas cápsulas del mar muerto Donde tú te metías Y te cierran, ¿no? Te cierran total Como si fuera una cápsula Feo, feo Pero tú flotabas Yo no tenía que hacer ningún esfuerzo Y el agua Que no sé qué tenía Me imagino que mucha sal Hacía que tú flotaras Y yo no sé cuánto tiempo Porque era un paquete Era la cápsula del mar muerto Un masaje No sé qué cosa El tecito con factura Y no sé qué más Entonces me metí ahí Y había como una oscuridad total Una música muy, muy, muy suavecita Y una lucecita Pero mínima, mínima, mínima Para que no te dé un ataque De claustrofobia Bueno, después me enteré Que estuve una hora ahí adentro A mí me da la sensación Que los primeros 55 minutos Yo estuve sufriendo Sufriendo Sáquenme de acá O peleando con esta mente De que estoy encerrada Está oscuro Qué feo Estará limpia el agua O estará sucia el agua No sé Claro, claro Bueno, pero cada uno Tiene sus demonios Sus miedos Pero todo sirve Yo no sé si me relajé En un momento sí me fui Sí me fui Que para mí me dormí No me dormí No sé qué habrá pasado Pero yo no sé Si me fui Como fue mi cabeza Cinco minutos O si disfruté 40 Y sufrí 20 No lo sé Porque no tenía reloj Para mirar La sensación fue padre Más allá del dolor Es lo mismo que el temazcal En el temazcal Estuve encerrada Tres horas y media Y pensé que había sido Todo sufrimiento Pero cuando pasa Como esa sensación De miedo Después vienen como Experiencias muy profundas Y muy sanadoras Entonces no pongas excusas Como que dejate guiar Y prueba la sensación Yo sí siento que La apariencia de cada quien Es cuánto nos damos A nosotros ¿No? Porque hablamos de esto De cómo sentirte Orgullosa De tu apariencia ¿No? Es mucho Ver qué te sienta bien Qué te hace sentir bien Que te veas al espejo Y que te gustes Claro ¿No? Y que además No solo viene de la apariencia Sino que Estés llevando a cabo Algo en tu vida Que te haga sentir Orgullosa de ti O sea Que estés cumpliendo Tu misión ¿No? Que estés haciendo O trabajando en algo Que te encanta hacer Eso tiene También se transmite En la apariencia física En esta seguridad En esto de Sirvo Soy productiva Estoy logrando mis metas Estoy haciendo Lo que me amo hacer ¿No? Eso también se Sí A mí me parece Que tiene que haber Un equilibrio Entre el adentro Y el afuera Que no funciona Cuando estamos mucho En el adentro No funciona Te falta tierra Claro Cuando estamos mucho En el afuera No funciona Que tratemos De tener este equilibrio Entre nuestro interior Con nuestro exterior Porque si estamos mucho En nuestro interior Y no nos cuidamos En nuestra alimentación O no nos importa Estar como saludables Adentro Es una incongruencia Con esta cuidada En el interior ¿Viste? Y ahí entramos En un conflicto interno Claro Cuando no hay congruencia Claro Y date cuenta De que si todavía No estás haciendo Algo que amas Que es algo Que nos puede pasar En la crisis De la mediana edad Que quizás Cambiamos de profesión Que ya lo habíamos platicado Y que por ahí No sabemos Que es lo que realmente Amamos O queremos hacer En esta etapa De nuestra vida Ponte contenta De que lo estás buscando Como que siéntete Que bueno Todavía no sé Todavía no lo encuentro Pero por lo menos Estoy consciente Y sé que hay algo Que quiero hacer diferente Sé que hay algo Que quiero hacer Para sentirme mejor Para sentirme más plena Más feliz Conmigo misma Conmigo misma Claro Invierte en ti Y haz todo Lo que te haga sentir bien ¿No? Tal cual Tal cual Como les digo yo En sesión Haz todo lo que Hable bien de ti Exacto O sea que tú puedas Hablar bien de ti misma Exacto Que te sientas orgullosa De ti misma Exacto Bueno pues esto es Todo por el día de hoy Los invitamos a que nos sigan En YouTube Suscríbanse a nuestro canal IQ Wellness Center Tenemos muchos videos Que pueden ustedes disfrutar Más ahora que están en casa Y quien no está en casa En sus breaks En el trabajo también Y muchísimas cosas ya online Les agradecemos muchísimo Su apoyo Que nos sigan Para nosotras Denise Es un gusto Es un placer Es un placer La disfrutamos mucho Sí, sí Y nos encanta su energía Poderla sentir Y sus comentarios Son súper importantes Entonces no dejen de comentar De sugerirnos De darnos ideas Y con mucho gusto Lo preparamos para ustedes Les mandamos un beso Cuídense mucho Nos vemos también en Facebook Bye Y en Instagram Gracias